Sí, para Manuel, lo difícil que no llame la atención acá, ¿no? Viste que el técnico de México te felicitó. Quisiera saber tu comentario de todo eso que se está hablando acá. Lo segundo, pensar en Argentina, ¿no? Pensar en la opción de que si se le gana a Argentina, puede Panamá avanzar en la siguiente ronda. El comentario es acerca de eso. Sí, no, como tú dices, el profesor de la selección de México, le dio un lago ahí y yo creo que por mi rendimiento dentro de la cancha, yo creo que hoy por lo que se viene con el partido de Argentina, estamos concentrados para afrontarlo en la mejor manera, para tratar de sacar esos tres puntos y clasificando. Gracias, Julio Alfaro de la Estrella, Panamá. Para Adriel, hoy hiciste un partidazo, como se dice. ¿Cómo te sentiste en la cancha? ¿Mejor que en el primer partido? ¿Y qué esperas del choque del domingo con Argentina? Que con una victoria podría sellar un pase a semifinales aquí en los Panamericanos. Buenas tardes, ante todo. Gracias por las felicitaciones del partido de hoy. Hoy, el choque contra México estuvo bueno, como hoy con Ecuador también estuvo mejor. Ahora toca descansar un poco más, para mañana entrenar y pensar en Argentina el domingo. Hacer lo mejor, tratar de ayudar a los compañeros, al portero como a la defensa, me alcanza y delantero como al cuerpo técnico. Hacer lo mejor de mí en el partido que se viene. Buenas tardes, Samuel Macolin para la Bitácora Deportiva. La primera para Manuel Torres. Manuel, siendo uno de los líderes dentro de la cancha, con ya muchos años jugando al fútbol, ¿qué has podido ver dentro de los jugadores jóvenes? ¿Algo que le está haciendo falta para que este equipo pueda llevarse un resultado conforme a lo que está haciendo en la cancha? Y para Biela y Arza, ¿qué nos puede decir sobre tu evolución como jugador? Porque has venido de menos a más, sobre todo en estos últimos dos años, donde ya estás destacándote a distintos niveles. Bueno, la verdad, yo estoy contento con este grupo, porque ha venido, contra el partido de México hicieron un buen partido. Hoy contra Ecuador, mejoraron muchísimo. Yo creo que por ahí el factor suerte, como se dice, nos faltó por ahí para terminar de sellar lo que se quería, que era el triunfo. Pero bueno, así el fútbol y seguimos trabajando para afrontar lo que se viene. Ante todo, la evolución de que salgo de Colón C3 a Santa Ema y en el CAI cada día se trabaja un poquito más, como en la selección, en el microcirco que me llamaron, ahora para el doctor Panamericano, gracias a Dios siempre los minutos que me dan para entrenar los hago de corazón, para seguir adelante en el fútbol que estamos aprendiendo cada día. Muchas gracias por tenerme en cuenta en la mente, como en tu trabajo, periodista. Ayarza, David Peña, TVN TV Max. Bueno, Ayarza, no sé si mantienes el mismo chip o tu opinión acerca del trabajo que haces en el EPF al trabajo que haces en la selección, porque se nota bastante la diferencia ahora que estás en la selección de Panamá. No, sobre el trabajo en el EPF, como ahora en la selección, lo único que me meto en la cabeza es ayudar al grupo, darle la seguridad en lo que me dan, en los minutos que me toca, porque siempre me meto en la cabeza, si recupero siete, entrego siete, y si cae el gol, bendición. Y con la selección lo mismo me pongo en la cabeza, si recupero siete, entrego siete, y si puedo ayudar al compañero, lo ayudo, porque donde vengo, no miro quién hace el error, sino quién ayuda al otro compañero. Ayarza, buenas tardes, te saluda Luis Alberto Giraldo, de los dueños del balón. Comentábamos con los colegas, tanto con Julio, con Peña, lo que estamos en el palco de prensa, tu evolución como futbolista. Ya lo veníamos viendo ya en el partido de CONCACHAMPION. Eso te dio esa madurez, jugar partidos internacionales a ese nivel, y como compañero también ya, con Manuel El Cholo Torres, que ya la apodamos el supercholo, ¿verdad? Es el supercholo. Es que, ¿tú confinas esto? Revolución, haber jugado CONCACHAMPION, ¿te da esa personalidad? No, la personalidad que uno carga siempre es buena, porque un jugador que sale de Colón C3 jugando CONCACHAMPION es una bendición para Colón donde vivo yo, porque en el barrio que yo vivo no se vive eso, pero saltando al CAI, llego a CONCACHAMPION, le hago un gol a Toronto, la gente me felicita, pero si no hago el trabajo en la semana, no llega el gol. Tengo que trabajar día a día para conseguir los objetivos que se vienen. Pero jugando CONCACHAMPION es una bendición, salgo el país, vivo cosas que no se ha vivido nunca en Panamá, y le pido a Dios que siempre me mantenga con el filo, de seguir trabajando, no que tenerme que sea más o menos, sino en una sola línea. Gabriel Castillo, el dueño de Colón. Felicitarte a Yarsa, sabemos del barrio que viene, de un barrio fuerte, ¿cuáles pueden ser los pros y los contras para que llegues? Porque el país entero se está visualizando como ese 5 que necesitamos, ese 5 con Aníbal Godoy, se viene la eliminatoria a Qatar, ya ha sido nombrado a México de todos los gallegos como el nuevo técnico de la selección mayor, ¿cuáles pueden ser las dificultades que puedas tener? Y te lo digo, y lo sabe Manuel Torres, que tiene un recorrido más largo, a veces nuestros valores se pierden, o sea, sobresalen, pero momentáneamente se van, se van fugaces. ¿Cuáles pueden ser los pros que pueden tener, los en contra que digo, que puede tener a Yarsa para no llegar a la selección mayor? No, gracias por tenerme en cuenta y las preguntas que me hacen. Bueno, para llegar a la selección mayor, después que salga eso, los Panamericanos, he llegado acá y unirme con el grupo y seguir trabajando para tener una vista más, que me llamen y hacer el trabajo para llegar a la selección mayor. Y jugar con los jugadores que están afuera, aprender y tratar de hacer la cosa correctamente para unirme al grupo de la selección mayor. y gracias por tenerme en cuenta también en su vida de periodista. Muchas sueltas, muchachos. Gracias, voy de nuevo con Manuel ahora. Te vimos, como dice Lucho, el supercholo contra el 9 de Ecuador, muchachos, al que tú le llevas 20 años, 21 años, y el tamaño, la envergadura física, con simple maña y movimientos de cuerpo lo podías dominar. ¿Hasta cuándo el Cholotor? ¿Qué quiere hacer el Cholotor? Yo sé que estás en esta etapa ya que no es de clíber, sino es como ya la etapa de la experiencia, del conocimiento, del que ya sabe lo que su cuerpo da, también su cuerpo da. Manuel, ¿cómo te sientes con este grupo de jóvenes y qué te gustaría hacer cuando ya el fútbol toque para ti la puerta de salida? Bueno, la verdad, yo me siento bastante bien, todavía me siento a un ritmo para competir, todavía yo creo que Dios me está dando esa fuerza para hacer lo que me gusta, yo creo que por ahí, como tú dices, con un jugador de esa envergadura, de esa calidad, de jugador, era el 9 de Ecuador, bueno, lo supe controlar y le supe manejar su manera de jugar y yo creo que ese fue el éxito de hoy y lo supe controlar, era un jugador habilidoso, jugador con recorrido, me imagino que tiene que tener recorrido en su liga, pero sabe que la experiencia, a veces la experiencia también manda en esto. Gracias por por permitirme la pregunta, quiero preguntarle a Yarsa, pero le quiero preguntar por el Choro Torres, disculpen que la conferencia se polarice en el Choro Torres, por casi 41 años, yo tengo 44, no puedo correr 5 kilómetros, eso lo tiene 41 y corre 10, obviamente. A Yarsa, ¿cómo ven ustedes a Manuel Torres, tanto en el CAI, que tú eres compañero en el CAI, o acá en el equipo, o sea, ¿cómo ven que un jugador de 40, por un año corre a la par de ustedes, quizás más, quizás como agarre, más seguro, ¿cómo tú defines eso? ¿qué tanto ha significado el Super Cholo como es el nuevo apodo de él que ha cambiado en este momento para ustedes, para demás jugadores? No, para nosotros siempre, yo en lo personal de que llego al CAI, me recibió bien, siempre conversamos, dentro y fuera, siempre trato de agarrar lo positivo de él. Aquí en la selección, de que nos llaman, siempre conversaba con él, le preguntaba, él me sitúa en el camino, en el fútbol, él siempre me dice lo bueno, yo tengo que posicionarme, y hasta el momento que siempre estamos juntos, siempre ha ganado lo positivo de él en el campo y siempre hay un respeto fuera y dentro que yo le tengo a Manuel Cholo Torres que es compañero mío en la selección y para estos panamericanos que estamos juntos. Muchas gracias.